El Banco de Germoplasma Hortícola de Zaragoza, perteneciente al CITA, es referente en Europa por la cantidad de semillas que conserva. Acaba de poner en marcha un proyecto para recuperar cultivos en zonas en las que se han perdido. Todos ellos son embajadores de semillas. Ya tienen el diploma que les hace formar parte de un proyecto impulsado por el Banco de Germoplasma Hortícola de Zaragoza que estudia el comportamiento de distintas especies vegetales locales. El objetivo es cultivar estas semillas, guardadas en el banco desde hace años, en las zonas de origen donde se recolectaron. Lo que hacemos es preguntarle al hortelano dónde tiene el huerto, buscamos semillas de esa zona y le proponemos que nos las cultive y nos rellene una serie de datos muy sencillos para ayudarnos a conocer cuál es el comportamiento de estas variedades, que muchas de ellas ya han desaparecido en sus zonas de origen. Los 43 hortelanos que participan en el experimento son conscientes del importante reto, hacer frente a la pérdida de biodiversidad. Tiene mucho valor porque mucho del material que conservamos ya no se está manteniendo en campo. El Banco de Germoplasma multiplica las semillas que se depositan en él para ponerlas a disposición de cualquiera que quiera ayudar a regenerar su cultivo. Esta es una de las cuatro cámaras que forman parte del Banco de Germoplasma Hortícola de Zaragoza, aquí se conservan hasta 17.000 especies distintas de semillas. Estamos a 18 grados bajo cero, que es la temperatura que necesitan estas semillas para conservarse y poderlas utilizar en un futuro. Un futuro que ya es presente. José María, uno de los hortelanos que forma parte del proyecto, también guarda sus propias semillas y las dona al banco. Estos melones, estos sí que son muy viejísimos. Estos aportean al cita. No se pueden perder sus cultivos, dice, porque son únicos. El sabor es una cosa que a cualquier vecino que le doy, bueno, pero esto que lleva. Gestos que tarde o temprano, como las semillas, darán sus frutos.